Los carriles expresos para ligar el tráfico en la I-90 se han convertido en una carrera hacia la muerte, pues la cifra de accidentes y muertes ha aumentado considerablemente desde su instalación. Veamos. Estaba caminando al trabajo y estaba en el express lane y después alguien me cruzó los conos y todo eso y me pegó adelante. Estos conos divisores no impidieron a otro conductor que cruce hacia la vía expresa impactando directamente el vehículo de Jessy Ramírez. Cruzó los conos, se fue a la línea expresa y lo que sé es ya me chocó. Después que me chocó no me podía mover. La patrulla de carreteras de Florida ha reportado más de 12 mil accidentes en los carriles expresos en los últimos tres años. De estos incidentes resultaron cinco víctimas mortales y más de 58 accidentes que involucran heridos. Muchos de estos accidentes son accidentes serios con personas heridas y en varias ocasiones hasta accidentes fatales. En solo minutos de patrullar con Trooper Joe Sánchez, visualizamos varios vehículos cruzando hacia la línea expresa. Vea cómo se cuela. Y es un peligro. Pero este no es el único problema. El otro problema es que el oficial tiene poquitas opciones en áreas donde él puede parar a un conductor para ponerle una multa. Y aquí una muestra. Mira el peligro. El oficial es donde queda el auto, mira. Sí. En la carretera. Y me voy a poner aquí para protegerlo porque si no es capaz que le den. Para poder hacer esas líneas tuvieron que hacer más angosta el área que la policía tiene para parar a un chofer. Y eso causa problemas de seguridad. Sin dejar atrás las consecuencias de las multas. No solo le va a causar tres puntos en la licencia a un chofer, más una multa de 160, 170 dólares. El seguro le va a subir al chofer de un 20 a un 60 por ciento. El Departamento de Transporte de la Florida promete mejorar el problema creando barreras divisoras más resistentes. Las van a mejorar porque lo que están haciendo es que en vez de tener 10 pies de separación van a tener 5 pies. Y van a ser 5 áreas más donde el oficial puede parar un auto que está violando las leyes en las líneas de expresa. La nueva instalación de los conos divisores tardará año y medio. Bueno, esperemos que las estadísticas de accidentes y muertes en la I-95 no continúen en aumento. Las autoridades ya se han dado cuenta que existe un problema y esperan resolverlo lo más pronto posible. Continuamos con más.